Baila Azul E.M.S. Tabu Amada Brasilia No llores por él Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando se fue, nadie un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Llorando estará, recordando el amor que un día no supo cuidar Ya hicimos un click, regia, pelo largo, Cristian Abundón, cartera, Gucci, Bella, bien chif Dos líderes con la diva combinación, así vas a juntar los bodys, creando otro hit Damas y caballeros, suben las manos arriba, sigan intrusiones, cero presiones que fluyan tus emociones Y déjate llevar por el beat Es que no vaya, que se vaya, dale restrella Conmigo, pasate de la raya Tú eres la dura, dura, tú tienes la raya Rábame un beso, Asunti, no falla Let's ignite this fire up Cross the world, we take it up Let me hear you screaming out And when I say go When I say diva We'll break it low Let's lose control When I say go We'll get it louder Let's make it low Let's lose control Si es el ritmo Pa' los heridas, pa' los heridas I wanna see ya, I wanna see ya Pa' los heridas, pa' la manita I wanna see ya, I wanna see ya Pa' los heridas, pa' los heridas I wanna see ya, I wanna see ya Pa' los heridas, pa' la manita I wanna see ya, I wanna see ya Sería como la leyenda hoy bien te lo hace We see me young girl Mami, me gusta cuando me provoca Tu pelo, tu piel y tu boca No mueve de pieza a cabeza Como loca Dicen que la música sigue y no para Yo la mire directo a la cara Y le digo que me siento hot, hot, hot Soy dura, negra, dale sal al suelo Mucho calor, sudándote el cuello So pay attention to me Cause tonight I'm the teacher When I'm on the floor My hips are in charge So follow the moment And just let it guide you Mi gente sexy, let me hear you say yeah Yeah Yeah, yeah, yeah Olé, 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 olé When I say go, when I say viva, we'll take it low, let's lose control When I say go, when I say go, we'll get it low, let's make it low, let's lose control Siento el ritmo Palo de lida, palo de lida, I wanna see ya, I wanna see ya, I wanna see ya Ma folie d'amour et jalousie Et mystère Et stère Ma folie d'amour et jalousie Et mystère Et stère Ma folie d'amour et jalousie Et mystère Et stère Ma folie d'amour et jalousie Et mystère Et stère Quero t'aimer Ma folie d'amour et jalousie Et stère Ma folie d'amour et jalousie Et stère Ma folie d'amour et jalousie 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 Et stère Ma folie d'amour et jalousie Et stère Ma folie d'amour et jalousie Et stère Ma folie d'amour et jalousie est mystère, est stér. Ma folie d'amour et jalousie est mystère, est stér. Ma folie d'amour et jalousie est mystère, est stér. Ma folie d'amour et jalousie est mystère, est stér. Ma folie d'amour et jalousie est mystère. Ma folie d'amour et jalousie est mystère, est stér. Ma folie d'amour et jalousie est mystère, est stér. Ma folie d'amour et jalousie est mystère. ... 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